Muy buenas noches con todos. Nos encontramos una vez más en las instalaciones del restaurante Texas State House, ubicado en la avenida Defensores del Morro, 1803, en el distrito de Chorrillos. Siendo hoy sábado 15 de junio, procedemos a la grabación del video correspondiente. Podemos apreciar el banner correspondiente a la promoción vigente en cuanto a cocteles, el Mosquito, un coctel de la casa a base de hierbabuena a tan solo 2 por 27 soles. Se aprecia también en las mamparas los vinilos decorativos con motivo del Día del Padre. También aquí a lo largo. Letreros en la parte frontal del restaurante. Los banners correspondientes a la caja china y a nuestro especial del almuerzo. Vinilo decorativo por el Día del Padre. Y ahora procedemos a ingresar. Podemos apreciar el salón principal, nuestros comensales. A la mano derecha vemos un pequeño portaglobos para los pequeños de la casa. Ahí están los globitos. También señalización. A la mano derecha una ramba para personas con discapacidad. Hacemos un enfoque en el salón principal. Aquí mostramos una nueva promoción en cuanto a sopas. Tenemos el lunes de Menestrón, miércoles de Aguadito y viernes de Camarones. Perfecto para este invierno intenso. Podemos apreciar también nuestros muebles completamente limpios. Blancos y limpios tanto los muebles como los cojines. La mesa con el serap puesto, completo. Televisores con la publicidad del restaurante. Tanto de platos como de cocteles. Toritos de pucará. A ambos lados. Y en la parte central está la barra del restaurante. En donde usted puede encontrar nuestros mejores cocteles, licores, tragos, macerados, destilados, vinos, entre otros. Ahora nos encontramos en el área de parrilla. Aquí es donde se preparan todas nuestras carnes americanas y de corte nacional. Carne Angus. Parrillas también. Parrilla para dos personas, para cuatro personas de carne. Y también tenemos de marisco. Y también parrilla de vegetales. Si bien somos un steakhouse, tenemos una amplia variedad de platos. También tartas de salmón, piqueos, entre otros. Ahora estamos enfocando el banner en cuanto a una publicidad para Texas de la Punta Callao. Se presenta esta artista. Ahora nos encontramos en la estación de mozos, totalmente ordenada y abastecida. La caja del restaurante. En la caja del restaurante. Donde se encuentran todas los certificados y licencias. Ahí apreciamos la publicidad del Deli GIF. Nuestra promoción de Deli Puntos. Arriba vemos los aires acondicionados en perfecto estado y funcionales. Las cámaras de seguridad. Estamos haciendo una vista panorámica del restaurante. Eso es todo por hoy. Me despido. No sin antes invitarlos a que visiten el restaurante Texas State House. Ubicado en la avenida Defensores del Morro 1803 en el distrito de Chorrillos. Hasta pronto.